En el dengue es controlar lo del agua, en la influenza también, el agua para la higiene. No nos debemos tocar los ojos, la nariz ni la boca sin antes habernos lavado la mano. Hay que lavarnos las manos muy muy bien. Si vamos a estornudar, de ladito y acá, entre el brazo y el antebrazo. ¿Por qué les platico todo esto? Porque por ahí anda la influenza. Y conforme se vaya yendo el calor y llegue el frío, la amenaza de que tengamos otro problema muy grave de influenza estará presente. En el tema de la influenza, abundó acerca de las medidas de higiene, como el lavado de las manos con jabón, que debe ser no menos de 25 segundos. Mientras que para evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue, es evitar la acumulación de agua. A estar bien organizados, en torno a sus autoridades aquí. Ellos deben de encabezar la descacharrización. Y ellos tienen que encabezar casa por casa, enseñar a la gente a lavarse las manos muy muy bien. No tocarse ojos, nariz, ni boca, ni andar estornudando por todos lados, ni estornudarse en la mano. Y si alguien tiene fiebre que no baja, que está de 38 grados para arriba, la calentura pues que decimos. De 38 grados para arriba y que no baja. Dolor de cabeza, dolor de cuerpo muy intenso. No le busquen. Nada de que nos vamos a poner vaporub y una olla con eucalipto y nos vamos a tapar con una cobija. Nada de eso. Váyanse de inmediato al hospital que llamábamos el hospital central. Ahí les van a hacer una prueba y en 15 minutos les van a decir sí o no. En el tema de la salud, el mandatario Nayarita insistió que las acciones se tienen que priorizar y son tarea de todos.